La nave se mueve mucho. ¿Qué pasa, Charm? Es solo el movimiento de la carga, señor. Revísala. Sí, señor. Iré a ver. Las correas de amarra están firmes, Capitán. ¿Qué pasa? Capitán, creo que algo se mueve por acá. Observa dentro de la carga y me informas qué hay ahí. ¿Qué hay? Estoy tratando de abrirla, señor. Señor, hay señales de advertencia por todos lados. No es buena idea abrirla. Es algo ultra secreto, pero hazlo. Tienes mi permiso. ¡Ábrela! Señor, no hay nada aquí adentro. Dios mío. ¡Date! 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 ¡¿Pero qué diablos está sucediendo allá?! ¡Date! 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 Ah, sí. Así. Me gusta. Sí. Así, Robert. ¿Qué dijiste? ¿Por qué te detuviste? Acabas de llamarme Robert. No, no, cariño. Dije Roberta. No dijiste Robert. No dijiste la letra A al final. Roberta. Disculpa mi confusión. Fue solo por el momento de excitación, de éxtasis. Te prometo que la próxima vez no me confundiré. Oye, lo siento. Sé que a veces sales con hombres. Espero ser la única mujer. Eres la única. Se siente tan bien. No tan fuerte. ¿No tan fuerte qué? Por Dios, la estás asustando. ¿Asustándola? Solo te daba un abrazo. Hola, nena. No sé por qué tenías que traer contigo ese horrible gusano gigante. Lo odio. Pudo haberme mordido. Lady G es una pitón. Ellas no muerden, sofocan. Además, no podía dejarla sola en casa. Donde voy yo, va ella. ¿A dónde vas? Tengo que salir. ¿Por qué? Tengo que salir. John y Lisa. ¿Has estado por aquí muchas veces? Pocas veces. ¿Quién es John? ¿John? No, no, querrás decir Johanna. Perra. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Roberta? ¡Esto no es gracioso! ¡No! ¡Roberta! ¡Roberta! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Adiós! Serpiente asesina. Serpiente asesina. Serpiente asesina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué susto! ¡Casi explota! ¿Acaso se volvieron locos? ¿Saben lo que sucede cuando se pasa de la línea roja? ¡Basta ya! ¡Trabajar! ¡Brayan, no cierres la puerta! ¡Nos estamos asando! Debes tener cuidado. Si dejas la puerta abierta, seremos multados. ¿Qué? ¿500 dólares por incidente? ¡Brayan, esa puerta es la única ventilación que tenemos! ¡Si la cierras, terminaremos con daños cerebrales! ¡John, eso nunca nos va a suceder! Es lo que piensas. ¿Ves esos dos simios que están allá? Están defectuosos permanentemente. No quiero terminar como ellos, o muerto con una sonrisa estúpida en mi rostro. ¿Como papá? Ellos podrían cerrar este lugar si no lo mantenemos como es debido. ¡Nos clausurarán si no lo hacemos! ¡Ese es el punto, John! ¡Quieren cerrarnos! ¡Sólo quieren una excusa! Pues bien, no me voy a quedar aquí sentado viendo... ¿Cómo destruyen todo lo que papá construyó durante su vida para nosotros solo porque una bandilla de vagos no tiene dónde sentarse? Brian. Papá murió tratando de conservar este lugar. Esto no es lo que él quería para nosotros. ¿Qué sabes tú de los deseos de papá? Ni siquiera estabas ahí. Es Tommy. Debo irme. ¡Adelante! ¡Vete! ¡Márchate! Es lo mejor que sabes hacer, ¿cierto? Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Bien. Genial. ¿Dónde están las chicas? Nos veremos con ellas en el lago. ¿Tú lo amas? Oh, Dios. Claro que sí. He amado a Tommy desde que lo vi la primera vez en el bar, cuando estábamos en segundo grado. He estado enamorado de Teresa desde que la vi con esa blusa tan ajustada en el primer año. ¿Y cuándo crees que se decidirá hacerte la pregunta final? ¿La verdad a este paso? Nunca. Te juro que él solamente habla de sexo y... Dinero. En nuestros días todo gira en torno al dinero. ¿No te importa el dinero? Oh, no, por Dios. Viviría en un remolque con Tommy si me lo pidiera. Pero de lo único que hablas de ese maldito... ¿Qué ni trato hecho? ¿Qué ni trato hecho? Dios, ese hombre es una leyenda, un ícono. Es como el vendedor número uno de bienes raíces trabajando solo en la región suroeste. No le voy a proponer matrimonio a Teresa hasta que tenga tanto dinero como... ¿Qué ni trato hecho? Vamos, a Teresa no le importa tu dinero. Ella te ama. Si así es, con mayor razón debería importarle. ¿No te acostaste con él? No, ni una sola vez. ¿Y por qué no? Bueno, nos acercamos un par de veces, pero... ¿Qué tal si nos casamos y la primera vez que lo hagamos resulte un sexo realmente malo? Tommy, no existe el mal sexo, y eso te lo aseguro. ¿Qué tal si nos casamos y la primera vez que lo hagamos resulte un sexo? ¿Qué tal si nos casamos y la primera vez que lo hagamos resulte un sexo? Hola. ¿Cómo está tu hermano? Muriendo lentamente por los vapores tóxicos, pero aún no lo sabe. Si sigues trabajando allá, te pasará lo mismo. ¡Hola! ¿Es por eso que regresaste? No. No es así. Nunca te di las gracias. ¿Por qué? ¿Por haberte ayudado con Greg? No. Por evitar que cometiera un gran error. Me gustó salvarte. ¡Ya vas, amigos! ¡Oh, diablostomy! ¡Ya verás! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡John! ¿Qué pasa? ¡Mira! Cálmate, cálmate Hola, bonita ¿Qué haces? Está bien, está bien Calma Dios mío, esa es Lady G ¿Quién? La mascota de Lisa Bien, muy bien, ni siquiera les preguntaré ¿Cómo saben ustedes eso? ¿Qué tienes ahí, Cooper? ¿Es la serpiente de Lisa? ¿Qué haces aquí? ¿Crees que vine hasta acá solo para espiarte? ¿Y no es así? Miren, esto es oficial Un reporte de personas perdidas Lisa no llegó a casa esta mañana Bueno, ella es un poco indisciplinada Sí, debes saberlo muy bien, salías con ella Todo el mundo salía con ella Teniente Greg, responda Hemos encontrado algo por acá ¿Me permites? Sí, por favor Dios, eres increíble ¿Cómo conociste a Lisa? Todos conocen a Lisa ¿Y bien? ¿Qué piensas? Yo no sé qué pensar Yo tampoco sé qué pensar ¿Habían visto antes algo como esto, chicos? Nunca Ni yo tampoco ¿Qué causaría esto? ¿Tienen idea? No se me ocurre nada Ni a mí tampoco ¿Qué conseguiste, Griff? Creo que encontramos el cuerpo de Lisa No es agradable Oh, no ¿Ustedes salieron con ella? Todo el mundo salió con ella Te voy a decir algo, Griff Quien lo haya hecho Tiene con qué hacerlo Porque está quemada Hasta la médula Sí, pero ¿qué la quemó? No lo sé Supongo que fue un ácido De batería No podré saberlo Hasta que se le haya practicado la autopsia En verdad Más parece un accidente industrial Que un asesinato No fue un accidente Rose y yo vimos a Lisa Y su maldita serpiente Salir del restaurante anoche Junto con Roberta Killer Nadie la ha vuelto a ver Todo lo que sé Es que esas quemaduras No ocurren por nadar a medianoche Lisa y John ¿Qué tienes, Dick? John Cooper Lo vi refrescándose en la quebrada Tenía la serpiente de Lisa Él ha estado trabajando En la fábrica de su hermano Desde que llegó a Ruby Sí, sí, sí Con todo ese ácido ¿Qué opinas, Griff? ¿Le interrogamos? Bueno, no sé Si esta es Lisa ¿En dónde está Roberta? ¿Está huyendo? ¿Ella hizo esto? De todas maneras Creo que no hará daño Saber qué hizo John anoche Adelante Sí, señor Lo voy a interrogar ahora mismo Ajá Es grandioso ¿Qué es grandioso? Por fin podremos castigar al imbécil que se robó a tu chica ¿Qué quieres decir con castigar? ¿Qué? ¿No vas a hacerlo? Tampoco dije eso Lo sabía Lo sabía Buen policía, mal policía ¿Sabes? Cuando terminemos con él va a confesar hasta el crimen de Kennedy ¿Cuándo comenzamos? Lo tengo cubierto, Lou ¿Qué quieres decir con cubierto? ¿No me dejarás ayudarte? Vamos, Greg Déjame ayudarte Por favor, no diré ni una palabra Como una mosca en la pared Por favor, sí, por favor Está bien, pero no hablarás con nadie ¿Con nadie? No, ni una palabra Y ahora escucha esto Tengo que mostrar un apartamento de soltero mañana Dos habitaciones Dos baños El 6% de 150,000 Ni siquiera listé las composiciones Oh, diablos ¿Qué? Pensaba tomar fotos instantáneas para llevarlas Y dejé la maldita cámara en el bulevar de San Antonio Tranquilo, recógela después de que me dejes No puedo, debo regresar a la oficina Recógela más tarde Teresa y yo saldremos esta noche Si no salgo a las 5, no alcanzaré a llegar ¡Estoy en serios problemas! Yo la recojo por ti ¿Lo harías? Sí Gracias, John Te debo una De nada Hola, hola, Tommy ¿Cerrarás el trato del apartamento mañana? Sí, eso espero Oh, esperares de perdedores Tienes que creértelo Yo mostraré en el bulevar San Antonio el modelo D Las expectativas son muy buenas Realmente buenas, muy buenas ¿Tú crees que yo espero? ¡Diablos, no! Oye, oye Si me lo rayas, colgaré tus bolas en mi retrovisor ¿Entendiste, idiota? ¿Lo entendiste? Pequeño excremento de mico En todo caso, te lo preguntaré una vez más Y es que ni trato hecho quien pregunta ¿Cerrarás el trato? ¿Cerrarás el trato? ¿Ah, sí? ¿Cerrarás el maldito trato? ¡Ah, sí! ¡Ah, esa es la fórmula! ¡Vamos, nené! ¡Vamos, así se hace, chico lindo! ¿Qué sucede? Hay problemas, al parecer alguien fue asesinado ¿Sí? Sí, nos lo contó el mismo Lou ¿Dónde? ¿Aquí? No, no, anoche en la reservación Lisa Johnson Esto es una locura Mira, puede que sea irresponsable Pero él jamás haría algo así Oye Brian ¿Por qué no te sientas y escuchas? Estoy bien Mejor así ¿Dónde estuviste anoche? Entre las 10 y las 11 ¿Crees que asesine a Lisa? ¿Asesinar? ¿Quién habló de asesinar? Nadie aquí lo ha mencionado, John Lenny y Boone me lo contaron Sí, ¿y ellos cómo se enteraron? Porque tú se los dijiste Oh, sí, sí, supongo que lo hice Luis, ¿por qué no dejas en paz a John? Sí, 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 muy bien Pero lo estaré vigilando, señor ¿Y bien? Vamos, Greg Vas a responder la pregunta ¿En dónde estuviste anoche? Yo estuve donde Christine ¿Y ella puede corroborarlo? Claro que lo hará Toma, pregúntale tú mismo ¿Quieres que yo marque? No, yo sé el número Hola, mi pequeña Sí Hora de trabajar Doctor Rudolph Sí El agente especial, Parker Quiere verlo de inmediato, señor ¿Por qué tardó tanto? Oh, señora Carivaldi Usted está deslumbrante hoy Francesca, por favor Usted es tan dulce Y bien, ¿qué tiene para mí hoy? Supongo que algo excitante, espero Sígame Use su imaginación, señora Quiero decir Francesca Pero qué nombre más hermoso Gracias Mi último esposo solía llamarme Fran ¿Puede usted creerlo? Usted lo será todo Menos una Fran Ahora imagine Una noche de invierno Usted Y su amante Cerca de la chimenea Tal vez un poco de incienso Sí A la luz de las velas Me hace desearlo ahora Permítame mostrarme lo que tengo atrás Prefiero ver lo que tiene adelante Y ahora, 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 ahora ¿La habitación principal? ¿No es hermosa? Solo use su imaginación Lo hago Y ahora, ahora, mi lugar favorito En el boulevard de San Antonio Camelias flotantes ¿Puedo? Por supuesto ¡No! 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 ¿En qué diablos nos ha metido? Esto es horrible. Es una pérdida. ¿Conocí a esos hombres? No, no a los hombres. Al espécimen. Es fácil conseguir hombres, pero... ...espécimenes... los espécimenes son irreemplazables. ¿Exactamente qué hace usted, doctor? Soy herpetólogo. ¿Así que se especializa en reptiles? ¿Era eso lo que transportaba Biogen? No en el sentido tradicional. No. Lo que... Lo que teníamos era... ...era algo único. Una quimera evolutiva de una escala fisiológica inmensa. Diferente a todo. Algo con habilidades y características sin ningún precedente. Un híbrido, si lo prefiere. Compuesto por una variedad de especies de serpientes. Usted se oculta tras un montón de palabras complicadas, doctor. Pero no nos ha dicho lo que nosotros queremos saber. Sabemos que el vuelo se originó en el sudeste asiático. La autorización para usar un transporte fuera de Guam provino del Departamento de Estado. Pero en el manifiesto no hay ninguna referencia exacta sobre el tipo de carga que usted transportaba. Así es que le pregunto, doctor, en términos sencillos, ¿qué era aquello? Bien, señor Parker. En términos simples, se trataba de una... ...serpiente muy grande. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan grande! ¡Es demasiado! ¡Es enorme! ¡No puedo manipularlo! Sí, sí puedes. Puedes hacerlo, nena. 30% de descuento, 8.9% de financiación durante los dos primeros años. ¡Puedes hacerlo! Es mucho más de lo que esperaba. ¿No hay algo que puede hacer para bajar su precio? Está bien. 20% de descuento, 8.5% de financiación con una tasa de amortización del 12.9%. Es la mejor oferta que obtendrás. ¿Qué pasa? Fue en el garaje. ¡Oh, malditos niños! ¡Quieren dañar mi auto! ¡Espérame aquí! Muy bien. 15% de descuento, 7.5% de financiación con una tasa de amortización del 12.9%. Es lo mejor que conseguirás de cualquiera. ¡Piénsalo! No firmes con nadie más mientras regreso. ¡No lo olvides, nena! ¡Fuerzo miserable! ¡Siga limpiando ya! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pibir! ¡Pequeño gusano! ¡Ah! 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 ¡Billy! ¡Pequeño infeliz! ¡Por fin te tengo, maldito! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy sola en el boulevard de San Antonio. ¡No lo sé! ¡Envíe un auto! No, no conozco la dirección, pero es la casa grande. Escuche, pequeño idiota, envíe un auto o algo. ¡Por Dios! ¿Ustedes son los del 911? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Hola. ¿Hay alguien aquí? ¡Kenny! 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 ¡Hola! 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 ¿Para qué quería Biogen una serpiente gigante? Al llamarla serpiente, se pierde el enfoque. Como les decía, era única. Solo estudiar la forma en que lanza sus corrosivos fluidos digestivos podría generar aplicaciones militares de gran valor. ¿Esa cosa vomita ácido? Bueno, podría decirse de ese modo, sí. Pero lo que hace en realidad es almacenar sus ácidos estomacales en unos sacos localizados aquí. Una vez allí, ella contrae esos sacos con sus poderosos músculos. Lo que le permite disparar este ácido cáustico con increíble fuerza. Como cuando la cobra escupé su veneno para reducir a su presa. Miren esto. La escotilla de la cabina fue arrancada de tajo y dejó un orificio enorme. Por ahí cabría una ballena. Sí, su fuerza y tamaño eran impresionantes, pero ahora su gente ya le habrá dado muerte. Tal vez no. Al parecer su mascota está viva aún. ¿Qué? No hallaron restos orgánicos en el lugar del accidente. Ni humanos ni de otra clase. Ella pudo haberse comido a sus hombres si lograron sobrevivir. ¿Sugiere que esa cosa devoró a la tripulación y sobrevivió a la caída del avión? Sí, es posible. Pero si aún está con vida, tendremos la oportunidad de capturarla y tal vez... ¡Matarla! Agente Parker, este espécimen es una mina de oro biológica. Solo su ADN cuesta millones. Usted puede raspar su ADN de los restos. Nosotros perdimos una tripulación entera. Y ahora, tal vez tengamos pérdidas colaterales. No, pérdidas colaterales. Es una manera muy antiséptica de describir la muerte. Esto será secreto. Quiero solucionarlo antes de que se sepa que hubo un problema. Me haré cargo. Usted no tiene idea de lo que enfrenta. Usted no conoce mi gente. Tras lo que usted va, no es una serpiente ordinaria de jardín. Estamos hablando de una perfecta máquina asesina. De un enorme vehículo todoterreno de casi 100 metros de largo. Capaz de superar una velocidad de 90 kilómetros por hora. Con una piel que puede desviar munición antitanque, visión nocturna especializada. Y un voraz apetito por la carne humana. Acabará con sus hombres antes de que puedan siquiera parpadear. No sé qué pudo haber sido. Tal vez un animal grande. Tenía cola o algo. Y trepa. ¿Trepa? No lo sé. Ni siquiera pude verlo bien. Se movía rápido. ¿Y qué hay de los huesos? ¿Huesos? Así es. Los que estaban en el garaje. Sí, Cooper. Le diste un baño con ácido de batería. No sé nada acerca de huesos. ¡A él lo desollaste! ¡Y a ella la mataste con un cuchillo! ¡Cálmate, no! ¡Vete al diablo! Ya, ya me calmé. Greg lo encontró con el arma ensangrentada. Esa no era el arma asesina. No tenía una gota de sangre. ¡Él pudo haberla limpiado! Debió ser una hoja grande, como un machete, para poder cortar la cabeza de un solo golpe. ¿Y qué hay de la sangre? Si lo hizo, estaría empapado. ¡Por Dios! No me dirán que creen en ese cuento de la serpiente gigante. No, claro que no. Además, no hemos encontrado a Roberta. Y creo que es la principal sospechosa. Bien, creo que Lou tiene algo aquí, Grifo. Los huesos. Veamos, lo único que pudo dejarlos así de limpios es un ácido. Y el único lugar con este tipo de sustancias es su fábrica. ¿Cooper? Por ahora no hagas planes para salir del pueblo. Me moría por usar esto. Apuesto que podríamos hacerlo. No lo creo. Solo parece fácil. Buen punto. Quisiera buscar en otras partes. Pero por ahora esta es la única pista que tenemos. No hay sitio aquí donde un cuerpo quede limpio hasta el hueso. Este es el único. No puedo permitir que apaguen las máquinas. Sí, créeme que lo sé, Brian. Pero no hay otra forma de manejar esto. Sabes que mi hermano no es un asesino. ¿Qué sucede? Apagaremos sus máquinas, Cooper. Greg. Es una decisión del comisario. Grif, danos un pequeño respiro. Solo tengo algo que ofrecerles. Y no es mucho. Tal vez, y solo tal vez, no tengan que vaciar todos los tanques. Brian, no... ¿Sientes? Se acabó. Felicitaciones, John. Ya conseguiste lo que tanto has querido. Cerrar para siempre las puertas de esta fábrica. No es mi culpa, Brian. ¿Y entonces de quién, mía? Muy bien. ¡Renuncio! ¡No te molestes! ¡Estás despedido! ¡Oh, mi bicicleta! ¡Oh, qué bien! ¡Maldición, qué bien! ¿Qué más vas a hacer para arruinar mi vida? No digas eso, John. No me pidas que no lo diga. ¡Me quitaste mi trabajo! ¡Arruinaste mi bicicleta! ¡Me quitaste a mi chica! ¡Me alejo dos segundos y apareces para seguir arruinando mi vida! ¿Tu vida? ¿Estoy arruinando tu vida? ¡Al diablo! Yo iba a casarme, iba a tener una familia. Mi vida estaba bien hasta que volviste. Nunca te amó. Solo eras un buen confidente. ¿Eso crees? ¿Y si me amaba antes de que empezaras a verla a mis espaldas? ¿Qué estás esperando, Greg? Arroja tu arma y tu placa. Solo tú y yo. Estoy bien entrenado, lo sabes. ¡Qué miedo! ¿Tienes más? Sí. No te robé a Christine. No. ¡La sedujiste! Peleas como una niña. Idiota. Cobarde. ¿Qué pasa, chicos? Solo jugamos, niños. ¿Se encuentra bien, oficial Greg? Sí. Así es. Vamos, sigan jugando. Todo está bien. Vayan. Eres una verdadera molestia. Olvídate de eso, ya no sirve. Te compraré otra. No lo entiendes, ¿verdad? No puedes comprarme otra. ¿Y por qué no? Es solo una bicicleta. ¿Cuánto puede costar? Dos mil cuatrocientos dólares. Pero ese no es el punto. Mi bicicleta me alejó de este pueblo. Es irreemplazable. Lo siento, no tenía idea. Sí. El patrocinador me dio este prototipo. Único en su clase, sus frenos, sus cambios de muñeca, suspensión de montaña. ¿Y ahora qué? Se la di a Tommy. ¿Se la diste a Tommy? Sí. Se la di a Tommy porque esta es la bicicleta que más significa para mí. Ella me dio lo que yo creí que quería. ¿Sabes qué tengo en casa? En un cajón. El formulario para cuántico. ¿De veras? Lo llené hace cuatro años, pero no lo envié. ¿Por qué? Era solo un policía campesino que soñaba con ser alguien. Basura. No más tonto que un campesino que quería ser ciclista profesional. Bueno, pero tú lo hiciste. ¿Lograste salir de aquí? Oficial Greg, ¿por qué no responde su radio? Unos excursionistas encontraron otro cuerpo en un sendero de bicicletas. El comisario Wade ya está allá. ¡Vamos! 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 ¿Hubo suerte con los huesos hallados en el garaje? Estamos revisando los archivos dentales con Hank. Esperamos hallar una correspondencia con alguno de los pacientes. ¿Qué pudo hacer esto? No lo sé. Es extraño, muy extraño. Pero se trata del mismo tipo de ácido que vimos antes. ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Debo repetirlo de nuevo! ¡John Cooper y su maldito ácido! ¿Y cuál es el motivo? Además, ¿dónde está Roberta Kiles? Aquí no necesitamos registros dentales. Sí. Solo una persona tendría un reloj tan fino como este, Kenny Summers. Es falso. Entonces será Kenny. Oye, Greg. Ayúdame aquí. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias. Oye, ¿por qué lo defiendes? El malnacido tal vez está con tu ex perra ahora. No vuelvas a hablar de ella así. ¿Entendido? Sí. Nunca vuelvas a hablar de ella así. No lo siento, lo siento. Ah, era Hank. Identificaron positivamente los huesos del garaje. Era Roberta Killer. Lu, tus deseos se cumplieron. Chicos, traigan a John Cooper. Nos encontramos en la oficina. Lo ve, lo ve, comisario. Es algo muy brillante, yo se lo había dicho. Diviértete, Fred. Sí, gracias. Ensayaremos en el campamento del Lago Cristal. Si está lleno, entonces, no sé, trataremos por aire. ¿Dónde está John? Ya deberíamos irnos. ¿Qué ocurrió? Nada, Greg y yo tuvimos un pequeño encuentro. ¿Greg te hizo esto? La verdad es que yo... Dios. ¿Cómo te ha ido, Lu? Me gustaría contarte sobre mi estado emocional y físico, Teresa, pero tengo un desagradable trabajo que atender. Discúlpame, ¿sí? Esto puede complicarse. ¡John Cooper! ¡Usted está bajo arresto! Ahora, extienda sus manos. Dios, es mi deber llevarlo hasta la estación. ¡Estienda sus manos! Debes estar bromeando. No, no, no. No bromeo. Hallamos a Bobby Killer, asesino, desollador, el gran rey del ácido. ¡Luis! ¿Qué estás haciendo? Estoy arrestando al sospechoso oficial. Dame tu arma. ¿Qué dice? Cálmate. Ahora, camina al auto, abre la puerta trasera y pon al sospechoso en el asiento. ¿Y qué hay de las esposas? ¿Todos están bien? ¿Y tú? ¡Bastardo! ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Podemos hablar? Sí, quiero escuchar lo que tienes que decir. Christine... ¡Cristin! Probablemente lo odias. ¡Como debes odiarme a mí! ¡Pero no tienes derecho de abusar de tu autoridad y arrestarlo! Mira, Christine, yo solo quiero... ¡Yo fui quien te dejó! ¡No la emprendas con él! ¡No tiene la culpa! ¡Bien! ¡Eso lo entiendo! ¿Qué se supone que haga? ¿Debo irme de Ruby? ¿Quieres sacarme de mi pueblo natal? ¿Terminaste? ¡No! ¡Ustedes eran amigos! ¿Por qué no hablan y lo arreglan de una vez? ¡Ya lo hicimos! ¡Porque yo no...! ¿Qué? John no hizo esto. Y voy a probarlo. Muy bien, déjenme ver si comprendí. ¿A qué departamento dicen ustedes que pertenecen, chicos? NSA. Está bien. Así que ustedes tienen este... Operativo. Sí, operativo. Este... Sujeto se parece a Rambo. Este chico haría ver a Rambo como a su misma hermanita. Ajá. Y lo tenían encerrado en una caja desde 1974. Así es, metálica. ¿Una caja metálica? En una unidad militar psiquiátrica y de alguna manera se les escapó y... Él es nuestro asesino. Parece que capto la idea. ¿Tiene alguna pregunta? Ah... Solo una. ¿Ustedes pretenden que les crea este montón de basura? No. Veámoslo de esta manera, comisario. Sería de gran ayuda si usted creyera ciegamente en este montón de basura. Están muy ajustadas. Oh, sí. Pero tendrá que acostumbrarse a ellas. Oh, sí. Pero tendrá que acostumbrarse a ellas. ¿Estás mejor? Sí. Gracias. Ajá. Ajá. Oficial, ¿sabes cómo funciona esto, verdad? Buen policía, mal policía. Oh, claro. Escucha, ¿por qué no haces de mal policía para variar? Ajá. ¿De veras? ¿Eso crees? ¿No sería mejor para nosotros ensayar con un verdadero sospechoso de asesinato? No, yo me harté de ser un mal policía. Luis, ¿acaso Wei no guarda un arma en la oficina? El sospechoso. Ajá. Ajá. No se le habrá ocurrido husmear en los cajones, ¿verdad? No. Oh, eso está bien. Jugar al inocente. Guarda esto como evidencia oficial. Esa arma no es mía. Ni siquiera la he tocado. Él tiene razón, Lu. ¡Ja! Tecnicismos. Siempre los malditos tecnicismos. Asesinos implorando sus derechos. ¿Pero qué hay con los derechos de las víctimas? ¿Qué hay con las víctimas? Llama a un abogado, John. Sí. Eso es. La solución fácil es tan esconderse detrás de un rostro como el de F. Lee Cochran. ¿No es verdad? Pero eso no le va a ayudar aquí, maldito. ¡No, señor! ¡No en Ruby! ¡No! ¿Y quieres saber por qué? ¿Quieres saberlo? Porque yo soy la ley aquí. Ah. Libérenlo. ¡Comisario! Ya me oíste. Yo soy la ley. John, disculpa los inconvenientes, por favor. ¿Puedo marcharme del pueblo en cualquier momento? Es que tengo algunos planes. Sí, sí. Ya puedes irte. Diviértete. Saluda a Christine por mí. Sí. Así lo haré. ¿Qué hay en este lugar? Hay una planta de emergencia para tratamiento de agua. Automática. Automática. Los ingenieros de la armada la construyeron bajo tierra, así que es segura. Aun en caso de una guerra nuclear. Mantendrá eso fuera. ¿Qué pasa? Este es el lugar del impacto y esta es nuestra posición aquí. Se han encontrado cuerpos acá, acá y acá. Creemos que este es nuestro objetivo. No tiene suficientes hombres. Eso a usted no le incumbe. Este equipo hará aquello para lo que fueron entrenados. Después, no me importa si tiene que raspar el cadáver o sacar una costilla. Punto final. Esa cosa muere hoy. Usted no se da cuenta de la oportunidad que está desperdiciando aquí. Considere el potencial en el desarrollo de armas, nuevas neurotoxinas y antídotos para aquellas creadas por nuestros enemigos. ¿No es fascinante, señor Parker? No soy un mercenario como usted lo imagina, doctor. Me preocupa la pérdida de vidas. Aunque no conocí la tripulación de vuelo, tan pronto me involucré con ese esquema suyo. Los considero mis hombres. Nadie más morirá por culpa de esa cosa. ¿Lo entiende bien? Sí, ya le entendí. Solo espero que su serpiente también lo haga. El satélite solo pasa por acá una vez cada tres horas. La siguiente pasada es en 72 minutos a partir de ahora. Quiero que todos estemos en posición. Tan pronto tengamos la localización confirmada del blanco, atacaremos. Quiero eliminar esa cosa antes del atardecer. Disculpe. ¿Qué es eso que está acá? Esta línea roja. Eso es el eco del radar. La policía local ha levantado barricadas en los puntos de acceso principal en todo el perímetro. Dutson coordinará las operaciones desde aquí. Yo lideraré el equipo alfa hasta este punto. El equipo bravo rodeará el perímetro. Permanezcan en contacto. Tan pronto lo aseguremos, perforaremos y sacaremos ese maldito animal. Cuando confirmemos su muerte, entraremos y limpiaremos. Música 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 Lámicas Música ¡Dénganse! AVE en posición. Descargando. ¿Cuál es la situación, Dutson? Blanco parece estático en coordenadas iniciales. Exactamente igual. No se ha movido en tres horas. ¿No le parece extraño? Bueno, con la cantidad de comida que ha consumido, más allá de su dieta normal, es posible que la alta inyección de calorías haya inducido una suspensión de su actividad metabólica. Es decir... Está teniendo una... siesta. Hágame saber cuando tenga una imagen del blanco. La tengo, señor. Confirmación visual al sureste de mi posición. Justo donde el AVE lo ubicó. Todas las unidades apunten y prepárense a abrir fuego cuando dé la orden. Ya es hora de organizar las cosas. Unidad Bravo lista. Puesto táctico confirmando. Ambas unidades están en posición y listas para atacar. Sáquenla de allí. Suena como una maldita guerra. Los chicos son los chicos. Señor, ¿participaremos? Luis. No, 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 no ¡Alto el fuego! 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 hacer. Muerte confirmada. Objetivo destruido. Creo que le volamos las entrañas, señor. Se desprendió de su piel. Usted lo sabía. Sabía que estaba mudándola. No, no lo sabía, lo juro. Lo convertiré en carnada para serpiente. ¿Qué pasó? Era una trampa. La serpiente dejó su piel y el doctor lo sabía. No, no lo sabía. Lo sospeché por las fotos de vigilancia, pero no tenía certeza. Pero señor, estaba aquí. La vi moverse. Hemos sido engañados. Le advertí que era inteligente. Le dije que no era una serpiente común. Y si estaba aquí antes, ¿dónde está ahora? ¡Sepárense! ¡Cúbranse! ¡Protéjanse! Espere. ¿Qué? No se mueva. Confía en mí. Permanezca completamente inmútil. No. No lo haga. No. 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 ¡No! Me gusta más el otro. Así es, se ve mejor en blanco y negro. Oye, ¿dónde está tu mamá? ¿Mamá? La corté en pedacitos y la tengo guardada en el congelador. ¡Está en el sótano! ¿En serio? ¿Dónde está? Visitando a su hermana en Walla Walla por este fin de semana. ¿En serio? Sí. Entonces tenemos este lugar solo para nosotros. ¿Eso quiere decir... para ti y para mí? ¿Solos? ¿Quieres decir... ¿Solos Teresa y Tommy? Ajá. ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a ese gato? ¡Dios! Ya sabes dónde queda el sofá. Ponte cómodo. La ducha de arriba está dañada, así es que usa la de abajo. Pero yo estaré en ella temprano en la mañana, por eso ni se te ocurra intentar revisar mis cosas. Les dije a John y a Christine que los recogeríamos a las 6 a.m. Así es que iré a descansar porque a las 5 llegan muy, muy rápido. Que no se te peguen las cobijas. Pero... ¿Las cobijas? Cielos. Vamos, Greg. Ya estoy cansado. Quiero irme a casa. ¿Y qué pasó con... Vamos a acabar con los malos. Está bien, amigo. Ya aprendí la lección. Bueno... ¿Y cuál es? Que debo ser paciente. Y dejar que las evidencias vengan a mí. Eso está bien. Ahora duerme un poco. Te veré mañana. Hasta mañana, Greg. ¡Despierta! ¡Es hora! ¡Hoy! Sí, ya voy, ya voy. ¡Suscríbete! ¡Tommy, eres tú! Está bien. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cielos! ¡Qué afán! ¡Maldición, Tommy! ¿No pudiste esperar un minuto? ¡Tommy! ¡Teresa! ¡Tommy! ¡Teresa! ¡Tommy, ayúdame! ¡Tommy! ¡Abre la puerta, Teresa! ¡Teresa! ¿Qué sucede adentro? ¡Abre, ya! ¡La puerta está trabada, cariño! ¡Aléjate de esa puerta! ¿Qué? ¡Que te alejes de esa puerta! ¡Hay una serpiente! ¡Que te alejes de la puerta, Tommy! ¡Aléjate de esa puerta! ¡Me sacaste de la cama por una serpiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Domi! ¡Ah! ¡Domi! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No responden. Quizá deberíamos ir allá. ¡Vamos! 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 Espera aquí. ¡Vamos! 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 la posibilidad por nosotros mismos, pero nunca lo supimos. Por eso el afán de regresarla al laboratorio para examinarla. ¿Olvidamos cerrar la puerta? ¡Claro! ¡Ni siquiera la cerramos! ¡Dios! ¡Dereza! ¿Qué te sucedió? ¡Asesinó a Toby! ¿Qué diablos haces? ¿Luis? ¿Luis? Mira todas esas cosas. ¿Con todo esto no podríamos acabar con ella? No tuvieron oportunidad. Descargaron todo su arsenal en una piel muerta. No hay forma de que esa serpiente pueda soportar esto. Sí puedes acertarle. ¿Qué tal si la traemos aquí? ¿Estás loco, John? Miren, mejor esperemos. Tarde o temprano sentirá deseos de comer y se irá. Deben entender que básicamente es una serpiente y podría durar un mes sin probar bocado al otro lado de la puerta. No hay suficiente comida acá para que esperemos. ¿Y si decidiera marcharse, a dónde creen que iría? ¡A Ruby! ¡Oh Dios! ¡El pueblo entero sería un enorme buffet! No quiero quedarme sentado aquí para ver lo que va a suceder. Entonces, ¿qué dicen? Los escucho. ¡Matemos a esa malnacida! ¡Comisario Wade! ¡Vamos, Griff! ¡Vamos, Griff! ¡Greg! ¿Puedes escucharme? ¡Kristin, eres Sue! ¡Greg! Oye, ¿qué haces en ese canal? ¡Greg! Necesitamos tu ayuda. ¡Escucha! ¡Deseame suerte, nena. ¡Suerte! Explosivos. Toma. ¡Preparado! ¡Lista! ¡Activado! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, ¡Bien, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Greg! ¡Debo atar esto al parachoques! ¡Greg! ¿Dónde está el parachoques, Greg? Justo debajo, Christine. ¡Greg! ¡Date prisa! ¡Creo que está allá! ¡Dije, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, chicos! ¡Está bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mejor apresúrense! ¡Detente! ¡John! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Buen trabajo, Joe! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Déjate! ¡Déjate! Señorita, creo que se ha ganado esto. Gracias. Esto es por ti, Tommy. Yo pensaba que eso sería más... grande. ¿Qué pasó? La serpiente debió haber desconectado la antena cuando cayó al búnker. ¿Qué hacemos? Tendremos que reiniciar el detonador. Tenga. ¿Podría, por favor, cuidarla? Hágalo por mí. Es todo lo que tengo. ¿Pero de qué está hablando? De redención. ¿Pero a dónde va? ¡No! ¡No lo haga! ¡John! Toma, toma, toma esto. Eso, sostén así. La serpiente, tómala tú, porque yo... Dios mío, es una broma. ¡John! ¡Ven! ¡Rudor! ¡Vámonos! ¡Christine! ¡John! 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 ¡Buen Prova! ¡Buen Prova! ¡Buen Prova! ¡Buen Prova! ¡Toma! ¡Toma la serpiente! ¡Toma! ¡Vamos! ¡John! ¡Dios mío! ¡Buen trabajo! ¡Súbanme al auto! ¡Muy bien, plan B! Esta cosa sobrevivió a una caída de avión y a poderosos explosivos. No se le puede quemar ni disparar. ¿Alguna sugerencia? ¡Vamos a la fábrica! ¡Sí, el ácido! Si la lanzamos a uno de los tanques. ¿Tienes un 8? Solo pescado. ¿Sabes en qué consiste el juego, no? En ir de pesca. Oye, ¿qué estás haciendo? Luego te explico, ¿sí? Escucha, tenemos un pequeño... ¿Pequeño? Un enorme, enorme problema que persigue a todo el pueblo. Dime, ¿de qué estás hablando? ¿De eso? ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Equipo! ¿Qué es esa cosa? Brian, muéstrale dónde están los controles. ¿Para qué? ¡Muéstramelo! La traeré hacia ti. No, ya lo hiciste, ahora es mi turno. No, está bien, ya me estoy acostumbrando a ella. Todo lo que hay que hacer es capturar su atención... ¡Con esto! ¡Alcánzame, maldita! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Cádese abajo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Cállate la llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Cállate la llave! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? Lo que dijiste. Tapté su atención. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Perfecto, bicicletas y accesorios Ahí está Jaque mate, grandísimo estúpido Usaste la técnica de Spassky al final La próxima vez me prepararé y utilizaré la técnica Fischer Ah, lo veremos Tranquilos, ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿Unas seis horas? Maté una pitón gigante y tan solo me dieron esta camiseta Créame, si lo que buscas es una bicicleta de gran velocidad Especialmente si es perseguido por un reptil grande y muy rápido Esta es la que necesita A partir de hoy, puedes llamarme Agente Especial Larson ¿Ingresaste? Sí, lo hice ¡Qué bien! El FBI estará orgulloso de tenerte Ayudar a eliminar a ese gigante escupeácido hizo que me aceptaran en cuántico Vamos a extrañarte Sí, también los extrañaré Es hora de salir por el mundo y ver un poco de lo que tú viste Además, aquí ya hay mucha gente, ¿entiendes eso? Dímelo a mí, empantanados desde el día que abrimos Oye, John Un hombre en tus condiciones no debería estar bebiendo Felicitaciones por tu estado ¿Qué? Estamos embarazados Voy a tener un hijo Voy a tener un hijo No, no, no No, no, no. 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 No, no, no.